El día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompañan Graciela Lopresti y además su compañero Darío Anís. Ambos directora y actor de esta gran obra que llega este fin de semana al teatro. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué tan enorme recibirlos. Gracias, gracias a ustedes. Para Anormales es el nombre de esta obra que desde ya nos llama la atención porque podemos interpretarla de dos maneras. Paranormales o algo paranormal. Claro, ¿por dónde viene la mano? Pensamos en fantasmas, en espíritus. ¿Por dónde va la temática de esta obra? Bueno, hay un poco de las dos cosas. Ah, bien. No estábamos cerrados. La temática de la obra tiene que ver con un poco el tema de la discriminación y de la hipocresía y la falta de empatía que a veces como sociedad tenemos para enfrentarnos a la diversidad, ¿no? A las distintas situaciones que se presentan. En realidad, habla un poco de cómo el individualismo y el egoísmo a veces de las personas nuestros nos lleva a este estado de discriminación, de no importarnos el otro. Esa sería un poco la temática, ¿no? Todo esto está contado con mucho humor. Es una comedia, en definitiva. Es una comedia. Está contado con mucho humor la historia de la mano de Matías del Federico y Daniel Veronese. Perfecto. Ellos escribieron esta obra, que bueno, te cuento más o menos un poquito la trama, que es un grupo de padres que se juntan a una escuela, padres de una escuela primaria, de alumnos de cuarto grado, que se juntan en la casa de la directora de la escuela porque quieren sacar de la escuela a un compañerito que tiene síndrome de Asperger. Ah, mira. Fuerte la temática. Es fuerte la temática. Es de discriminación. Es la discriminación. Muy vigente. ¿Cómo? Muy vigente, lamentablemente. Muy vigente, lamentablemente. En contexto. Es un tema muy actual y muy vigente. Y en realidad el síndrome de Asperger es como una excusa, ¿no? En realidad lo que podría haber sido cualquier otra situación. Sí, claro. El tema es cómo se discrimina y la dificultad justamente, la falta de empatía para poderse en el lugar del otro. Qué tristeza, porque es algo que se da. Un niño, bueno, obviamente este comportamiento lo aprenden en la casa, ¿no? Total. Pero bueno, en definitiva son niños, uno los puede educar, las puede enseñar, pero ya cuando los padres avalan este tipo de situaciones de discriminación es súper triste y está bueno que se animen a tratar esta temática y, bueno, buscarle el lado del humor también como para ablandar y que la gente que la va a ver se lleve quizás una enseñanza, ¿no? Esa es la idea, que podamos por lo menos reflexionar cómo pensamos nosotros en cuanto a esos temas. Y esto que vos decís, si tenemos hijos, ¿de qué forma nosotros se lo estamos trasladando a ellos? Claro. Porque es fundamental no solamente el ejemplo, digamos, la educación, sino el ejemplo que vos estás dando como ciudadano inclusive, como persona. Entonces, cuando vos vas a tu casa y lo trasladarás a tus hijos, y bueno, es un tema bastante complicado porque los hijos van a hacer lo mismo en su ámbito. Esos valores se forman en la casa, si bien en el colegio las maestras pueden reforzar, cuando en la casa no están de base esos principios tan importantes, ahí arranca el problema. Darío, me gustaría saber cómo es esta vuelta a la actuación, porque sabemos que además de actor has estado mucho tiempo en la dirección, en la dirección del Teatro Independencia, entonces, ¿cómo es de encontrarte nuevamente en la parte adelante del escenario, arriba del escenario? Sí, después de seis años y medio que no hacía teatro, vuelvo a hacer teatro, bueno, estuve en la dirección del Teatro Independencia, digamos, siempre inherente al teatro, pero desde otro lugar. Y ahora volver, digamos, tengo una profunda alegría, me encanta, con Graciela he trabajado, es una impecable directora, aparte de ser una excelentísima actriz, es una gran directora, y trabajar en esta obra, que justamente habla de un tema tan, como ustedes dicen, tan actual, y que nos pone a todos en un lugar donde nos tenemos que mirar, donde nos tenemos que reflejar realmente, y hacerlo desde un escenario, y poder contar una historia desde este lugar, bueno, estoy muy feliz de hacerlo, y bueno, contento porque uno siente esa adrenalina que hace mucho que no se entregar. ¿Quién es tu personaje? ¿Cómo se llama? ¿Qué rol cumplís en esta historia? Bueno, yo soy justamente el padre de la criatura. ¡Ah! El padre del niño discriminado. El padre del niño discriminado, yo soy Víctor, el papá de Franco, y bueno, es un, digamos, soy el menos cómico de todos los personajes. Claro, es el que le toca encarar esta situación triste. Claro, porque es el que me toca pasar por la situación complicada, y donde veo cómo justamente te van discriminando, pero no solamente, digamos, con actitudes groseras, que se notan, sino con pequeñas cosas, o sea, esta cosita de sacarte del grupo de WhatsApp, o crear otro grupo de WhatsApp donde vos no estás, ¿me entendés? Esas cosas que son así como pequeñeces, pero que duelen de la misma forma que una trompada, ¿no? Seguro. Sí, sí, seguramente más de uno se sienta identificado con esta historia. Es una obra más bien pensada para un público adulto. ¿A quién le recomiendan ir a ver paranormales? Nosotros le recomendamos, sí, es más para el público adulto, porque bueno, o sea, no es que no puedan ir niños, pero se van a aburrir. Claro, con la temática más compleja. Claro, porque el lenguaje es un lenguaje de adulto, ¿viste? O sea, no van a entender ellos. Perfecto. Igual, a partir de los 12 años, también es accesible que vayan, porque en realidad también está bueno ver esta cuestión de cómo a veces los padres influyen, porque en la obra queda demostrado que entre los compañeros no hay problema. El problema son a veces los padres. Y esta influencia del adulto, metido y intentando que todo sea perfecto, entonces todo les molesta. Bueno, de ahí se producen los problemas de discriminación que tanto daño hacen, porque dañan no solamente al niño, en este caso al niño que tiene el problema, sino a los mismos compañeros que se encariñan y quieren. Así que bueno, está contado con mucho humor, porque el humor está puesto en las actitudes de estos padres que son tan irrisorias, porque a veces vos decís, ¿cómo puede ser que actúen de esta manera? Bueno, ahí está puesto el humor. Quedan ridiculizados de esta manera. Exactamente. Ese extremismo al que llegan con tal de discriminar y aparte no haciéndose cargo, porque no se hacen cargo de que ellos siempre tratan de justificar. Claro. Que la culpa está fuera. Exactamente, y que la culpa es, en este caso, del otro. Así que bueno, es una obra para reflexionar, es para reírse, pero es un humor ácido, irónico, por momentos oscuros, pero bueno, es una manera también de ver la realidad, ¿no? Seguro. Perfecto. Y aceptarla. ¿Les parece que repasemos fecha, hora, sala, dónde puedo conseguir las entradas, todos los detalles para que quienes estén interesados no se pierdan la obra Paranormales? Dale. ¿Quién me cuenta? Dale. El viernes 8 de abril, este viernes. El viernes, este viernes, a las 22 horas, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Hermoso. Ahí tenemos, las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro, y también por entrada web, si estás en tu casa cómodamente sentado, puedes sacarla por internet y vas el día de la función directamente a ver la obra. ¿Una fecha o van a seguir repitiéndola? ¿Tienen pensado llevarla a diferentes salas? ¿Cómo va a seguir? No, la idea es seguir, porque este es el estreno, así que la idea es después continuar con funciones. Las entradas por boletería ya están en venta, así que quien no pueda, claro, quien no pueda sacarlas por huevo o no quiera, puede ir a la boletería. De manera tradicional, ir y comprarle a través está buenísimo también. A mí me gusta más, está bueno ir al teatro a comprar la boletería. Sí, tiene esa magia. Me gustaría saber quiénes son sus compañeros, quiénes conforman este elenco, además de vos, Darío, y cómo es un poco el trabajo con ellos, cómo se da esta química con el equipo, que es fundamental para ustedes. Sí, ha sido realmente un proceso fantástico, con algunos yo había trabajado y con otros no, nunca me había cruzado y bueno, ha sido una alegría trabajar con, está Fernando Soto, bueno, vamos a nombrar a las mujeres, Julieta Gentile, Silvia Saboini y Guadalupe Rodríguez Catón. ¿Y ellas son mamás? Ellas son mamás, claro, son las dos mamás, las dos mamás y la directora de la escuela. Ah, perfecto. Silvia Saboini es un personaje exquisito como directora de la escuela, que realmente es un bocadito así para comérselo realmente. Y bueno, y las otras, y después están los papás, que son Rubén Escataregia y Fernando Soto. Y bueno, y yo. Excelente. Decía recién, escuchaba recién esto de que, digo, uno cuando discrimina no solamente daña a ese niño, sino que daña también a un futuro, al futuro. Daña a un adulto que va a crecer con esa discriminación a cuesta. Total. Y es muy difícil, y es muy difícil. Los que hemos tenido alguna situación de discriminación, lo podemos contar, digamos, desde adulto. Yo desde adulto digo, ¿por qué muchas veces no reaccioné? Claro. Porque sí, he sido discriminado. O sea, por ejemplo, mi sobrepeso ha sido desde que yo era chiquito. Entonces siempre tuve ese tema, ese karma de la discriminación. Y no es tan, digamos, a mí adelgazando se me puede pasar, pero bueno, no lo hice. Y si no sucede, ¿qué pasa? Por eso no lo hice. O sea, tampoco tiene nada de malo. O sea, ¿por qué yo tengo que llevar esa mochila de que te señalen porque tenés sobrepeso? Nada más que por eso. Y por tantos otros motivos. Y entonces, claro, digo, hay infinidad de motivos que uno se los lleva, digamos, a la vida adulta. Claro, y hoy como adulto te repercute esa burla que te hicieron de chiquito. Exactamente. Fíjate, es tremendo. Por eso digo, se me acaba de pasar así, digo, cuando se daña a ese niño, y no, no solamente al niño. Sí, es su protección futura. A su familia, a su entorno. Exactamente. Es un gran daño que se hace. Muchas veces hemos hablado acá en el programa de casos de bullying. Bueno, recordarán hace uno o dos meses atrás, este chiquito de Estados Unidos que termina quitándose la vida por una situación de maltrato a nivel escolar. Es terrible. No puede ser que en el siglo que vivimos sigan ocurriendo esas cosas. Madres y padres son los responsables. Culpar a los niños sería una cosa... Así es. Sí, sí. El niño definitiva no entiende. Viene de la casa eso. Así que son valores que se inculcan desde el hogar. Y tenemos como adultos la responsabilidad de bajarle esa línea a los chicos. Exactamente. Bueno, hermoso el mensaje de la obra. Sí, sí, es muy bueno. Es muy lindo. Se van a ir todos con una enseñanza muy bonita. Para no perdérsela entonces, el aplauso para eso. Muchas gracias. De Sila y Darío. Gracias. Los paranormales. Este fin de semana, el viernes, en el Teatro Plaza. Que sea con todos los éxitos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Éxitos, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento venimos para seguir compartiendo mucho más. Tequila con canciones que yo por él ya no. Que sea con canciones que yo por él ya no. En un momento venimos para seguir compartiendo mucho más.